Y ojo a esta cifra, 50 billones de pesos al año le cuesta la corrupción a Colombia. Por eso con la campaña Yo no como callao, producida por estudiantes de nuevo semestre de la Universidad de Medellín, la personería busca incentivar la denuncia de este delito. Advierte el ente público que sólo el 30% de las denuncias ciudadanas tienen relación con hechos de corrupción. Ingredientes Una bolsa de hurto 350 mililitros de deshonestidad Una taza de influencia Una cucharada de inmoralidad Mientras pocos desayunan, muchos se quedan en ayunas. Platos que esperan no se sigan cocinando en Colombia. Sos parte del pastel y te gusta hacer trampa en los exámenes, entonces eres parte del 90% de los estudiantes que ha logrado ganar un examen haciendo trampa. Sos parte de la palanca, te gusta que te ayuden con tus cosas. Sos parte del 50% de la población que logra que le ayuden a concretar negocios o cosas por medio de otras ayudas que no debería ser lo ideal. La corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos al año y no escapa a ningún sector. Ocupamos el puesto número 96 entre 180 países de los más corruptos del mundo. En razón de eso, lo que pretendemos con esta campaña es desde el día de hoy darle canales a la ciudadanía para que pueda presentar las respectivas denuncias y quejas por parte, por temas de corrupción en la ciudad de Medellín. Las denuncias de hechos de corrupción pueden tramitarse a través de la página de internet www.personeriamed.gov.co